El taller para docentes, investigadores y tutores es un espacio de apropiación y fortalecimiento de la investigación que está orientado a fortalecer las capacidades de los docentes, institutos y centros y estudiantes que están desarrollando sus investigaciones de culminación de estudios, para que contribuya a investigar y proponer soluciones a problemas en los contextos de la región de la costa caribe nicaragüense en un mundo cambiante y globalizado. Este curso ya está institucionalizado en la universidad y forma parte o responde a la expectativa, al objetivo de mantener actualizado en relación a nuestras normativas, en nuestro marco normativo de la investigación a nuestros docentes. Actualmente hemos desarrollado cuatro versiones anteriores, tres versiones anteriores y está la cuarta, sobre tutores y jurados. Ahorita estamos trabajando con docentes que se han recién incorporado al claustro de maestro nuestro y lógicamente pues los estamos formando en el conocimiento de lo que significa ser tutores, jurados y en el conocimiento de todo el marco normativo de la investigación en la universidad. Entonces el 25 que ya ellos regresen de este curso pues consideramos que van a salir dominando todo el marco normativo de la investigación y tendríamos entonces una mayor cantidad de docentes nuestros con la capacidad de tutorar tesis y también monografías y tesis y también conformar los comités de jurado. Para mí es una oportunidad muy importante y a la vez valoro mucho el esfuerzo de la Universidad Huracán por este empeño que tiene en profesionalizarnos en esa área, en estar preparado de cómo hacer una tutoría, de cómo ser jurado. Me gusta esa parte, me gusta esa parte de la valor muy importante porque nosotros vamos a ser capaces de hacerlo de una forma muy responsable, muy eficaz. Es interesante los maestros que tenemos porque tienen un dominio completo de la temática que va a venir a beneficiar mi desarrollo profesional porque eso es lo que queremos, ser capaces. Es una oportunidad que nos brinda la Universidad Huracán para el fortalecimiento de nuestro conocimiento que hoy con este equipo de profesionales podemos dar una continuidad y servir como jurado, servir como tutores para los que desarrollan monografía, para nuestros alumnos. Y esto pues, lógicamente que tiene mucha importancia, mucha relevancia para la formación profesional y también para garantizar buenos estudios en la parte de investigación y garantizar también profesionales de calidad. La práctica investigativa es una constante en Huracán, por ello la necesidad de actualizar de ideas y conocimientos sobre los métodos propuestos para aplicar investigaciones en esta casa de estudios. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.